Y las palmas... Y las palmas... A ver papi, ¿qué pasó con las palmas? ¡Vamos todos con las palmas! ¡Que viva de los fantasías que nos llama libertad! ¡Que viva mi papá, que viva mi mamá! ¡Que viva Rottaisy connect Obrigada, Dios no sufre y libertad! ¡Que viva lo infantil N therapy! ¡Ahh, ese es el y ya! ¡Mamá! ¡H robots! ¡H robots! ¡Ehh, ehh, ehh, ehh si! A ver qué pasa papito, no se escucha la palma, ¡vamos! A ver qué pasa papito, no se escucha la palma, ¡vamos! ¡Vamos! A ver todos los músicos con las palmas fuertes, ¡que no se escuchan! Fuertes los aplausos para las chicas de la Universidad Ala Peruana, ¡fuertes los aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!